Ok gli G G Con mi rap te robo fans ¿como hacen con el wifi? Kimbo, Slicer lines Bimbo ma tu che ne sai En la track no sos un experto sos un insecto Y yo tengo flow ride Desde lo-fi Stahl Pro Mike Shiki Bon For Next 5 Varias me critican Porque siempre digo lo que pienso Y cuando me ven caminan para atrás Como Michael Jackson New Kid on the block Es el Shiki Boss Escuchan el punk más drogón Y la chica que lo menea como J.Lo Tranquilos que entro yo Como un electroshock Tan rápido que no vas a entender Ni quien te destruyó La junta letal despierta Las gradas de tu show desiertas Habilidad y credibilidad No son competencia Pareces de bromo como de nulonas Como de capacidad para flejar mis obras Eres la mascota que come mis obras Pero condenada a vivir en mi sombra 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 Digo lo que pienso Digo lo que pienso Digo lo que pienso Digo lo que pienso Explotan tus parlantes Se juntaron estos grandes Hay muchos insultos Pero son más los que aplauden Refúgiense de este maldito temporal Con destreza hacemos mierda Las caretas de este sucio carnaval Te nombran en un frío Se pelean por internet ¿A dónde quedó el rap de barrio? La de todo Te enteras gracias a internet Hey! No vale la pena contestarte No sos nada más Un defecto del arte El rap te queda grande A esta altura seguro A esta altura seguro me conocen a mi Guardense su oferta Que acá no van a fluir Tu puntería No esta calibrada Intentaron violar mi mente Varias veces pero nada Aunque contra el mundo atente Y si tu dios se hace presente No importa que venga cosiendo con 20 Todo eso queda pendiente Porque o sea No necesito de tus coeficientes Si no va a alargar Algo inteligente Urgente aprieta esos dientes Digo lo que pienso Digo lo que pienso Digo lo que pienso